periodista, en principio saludar a su persona, a la emisora Radio San Gabriel, en lo cual hermanos, mi nombre es Ignacio Carrani Callizaya, soy secretario de Actas, en este momento el hermano ejecutivo Javier Alejo Limachi ingresó a una reunión de fuerza mayor, entonces en lo cual por eso no puede estar, entonces yo voy a estar presente aquí para cualquier entrevista, cualquier consulta hermano periodista. Ignacio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cuál es su percepción hermano, en relación no? Hace tres días inició esto de lo que es el bloqueo de caminos por parte no, de lo que es el ejecutivo David Mamari, ejecutivo contestatario se podría decir, en relación no, aquí este bloqueo que ha iniciado hace tres días, ¿cuál es su análisis en relación no, a esta movilización que empezó, esta otra fracción se podría decir hermano? A ver hermano periodista, si me está preguntando del señor Mamani, para nosotros como comité ejecutivo departamental, aquí solamente hay una federación Tupac-Catari, no hay dos y nunca lo ha habido y no va a haber, aquí está el nuestro hermano ejecutivo Javier Alejo Nimachi, es el único ejecutivo departamental de las veinte provincias del departamento de la paz Tupac-Catari, en lo cual nosotros hemos visto después de la expulsión del señor Mamani de aquí de la federación departamental el veinticuatro de julio, él ya nos representa las veinte provincias y en lo cual nosotros, a la cabeza de nuestro hermano Alejo, estamos aquí en nuestra federación de zona San Pedro y también en nuestras dos federaciones que es en Villa Punari y en Mercado Santa Rosa de zona exaltación, en lo cual nosotros decimos desde acá y repudiamos el mal accionar de este señor Mamani que está buscando sus fines políticos y por qué no decir apetitos personales y está siendo pues financiado quizás no sé de qué lado, pero al final nosotros rechazamos desde aquí, hemos evaluado ese bloqueo, es un fracaso total y en lo cual nosotros como ejecutivos de las veinte provincias siempre vamos a estar al mando al mandato de nuestros hermanos ejecutivos provinciales de las veinte provincias de las veinte provincias. Gracias. 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 Gracias.